hola qué tal amigos de sostenido cómo están es un gusto poder estar con ustedes hoy en un vídeo más y hoy quiero hablar de un tema que me parece interesante en el que podamos reflexionar y yo le he titulado a este vídeo adoramos a dios con estilo o lo adoramos en espíritu y en verdad yo sé que es complicada la pregunta a lo mejor y algunos dirán no oye pues quién eres tú para cuestionar y no estoy cuestionando a nadie simplemente es una reflexión que yo comencé haciendo a mí misma y que me gustaría mucho que todos pudiéramos reflexionar acerca de esto en los últimos años yo he percibido que la música ha estado sonando casi igual tú pones música en spotify a lo mejor en cualquier plataforma y tú escuchas la música y casi todas son igual música de alabanza y de adoración para las iglesias y suena casi igual todas son a casi igual y para mí es es inquietante porque estamos deteniendo obstruyendo un poco el fluir de nuevas canciones el fluir de letras musicales el fluir de composiciones y yo estoy casi segura que si nosotros ponemos nuestro oído atento no solamente al fluir de esta ola en la que estamos esta ola en la que está sonando todo igual ponemos un poquito de atención en lo que dios quiere para su iglesia local en la que tú te desarrollas muy probablemente escuchemos sonidos diferentes ese es mi cuestionamiento y mi ración razonamiento y en el que yo espero que tú estés de acuerdo conmigo bueno cuando tú comienzas a escuchar la música que está surgiendo qué es lo que te hace sentir o qué o de qué manera te conecta a donde tú quieres llegar en la presencia de dios yo creo que ahí es en donde tú debes de evaluar tú y yo debemos de evaluar qué tanto estamos recibiendo el fluir de dios en nuestra música en nuestra alabanza nosotros ponemos música nos estamos conectando directamente con eso que nos hace sentir la presencia de dios o simplemente nos hace sentir un buen ambiente es una diferencia muy fuerte muy grande que tenemos que tomar muy en cuenta estamos viviendo en una era en la que los géneros y los estilos se están fusionando y eso está increíble también eso está padrísimo porque podemos encontrar diversidad en la música para todos los estilos para todo tipo de oídos pero sobre todo yo creo que esta es nuestra oportunidad para poder adorar a dios en espíritu y en verdad más allá del estilo y del género o de la fusión de todo ello tú eres libre de poder componer y hacer música como mejor te parezca y con él con el adn que fluye en ti pero sí creo que es bien importante que nosotros pongamos por sobre todas las cosas agradar a dios adorarle a él con un buen corazón con un contenido en nuestras letras que le adoren a él que le exalten a él y no solamente al yo algo me siento al que siento al ver a dios a través de las canciones o alimentando simplemente nuestras emociones yo creo que el adorar a dios en espíritu y en verdad va mucho más allá y es cuando la música no se enfoca en él cuando la música nos habla de quién es él y que nosotros constantemente estamos repitiéndole a él lo digno que es lo amado que es por nosotros entonces más allá de un género o de un estilo o una fusión de géneros musicales yo te invito a que puedas reflexionar al igual que yo lo hice de poder adorar a dios en espíritu y en verdad escuchando atentamente a través de su palabra qué es lo que él quiere escuchar y qué es lo que tiene preparado para nosotros en este tiempo para esta generación para nuestras futuras generaciones incluso ir preparando el terreno en el área musical y empezarnos a mover a fundir en eso muy probablemente hay una tendencia fuerte en el ambiente musical en cuanto a género musical o en cuanto a estilos en cuanto a qué instrumentos suenan ahora por ejemplo yo noto mucho que la alabanza de diferentes iglesias que son las más consecuencias ya armadas en las que tú te pones el audífono y tú puedes estar escuchando cuando inicia la estrofa el coro cuando tienes que repetir el puente escuchas por separado los instrumentos y eso es una herramienta maravillosa y está increíble si por ahí va la tendencia de la música de hoy adelante pero si tú no tienes todas esas herramientas tú no estás fuera de onda o de estilo tú necesitas escuchar atentamente qué es lo que dios quiere escuchar en estos tiempos para adorarlo a él para agradarlo a él más allá de géneros y estilos y entonces comenzar a componer letra música comenzar a explotar todo lo que tú tienes dentro y no frenar no frenar en lo absoluto el don y el talento que dios ha puesto en tu vida yo deseo con todo mi corazón que esta reflexión pueda caer en buena tierra sobre ti y si tienes algún comentario alguna sugerencia respecto a este tema o alguna otra inquietud anótalo aquí abajo te invito también a que nos sigas en nuestras redes sociales en facebook en instagram estamos aquí en youtube tenemos un blog también un blog spot así que dale like y comparte este vídeo